Pero cuando se habla de inseguridad, el tema obligado es la narcoguerra, que libran el gobierno y los cárteles, y es que, en efecto, no se puede hacer a un lado las consecuencias de una lucha que se declaró a muerte. Pero pareciera que el amparo de la guerra mayor, los delincuentes comunes también han encontrado una manera de subsistir, a una costa del riesgo que implica para ellos eso que muchos llaman calentar la plaza, en la que mandan los capos mayores. Por ejemplo, de acuerdo con los más recientes reportes de la autoridad en sus distintos niveles, los robos a casa, habitación y de autos, además de la extorsión telefónica de quienes se hacen pasar por narcos, han repuntado al amparo del ambiente de inseguridad generalizado. Por eso es importante entender que, a pesar de la guerra en contra del crimen organizado, la vida continúa, incluso para los delincuentes menores. Una vez más, el reporte de Juan Lorenzo Cimental, del Fuero Común. Cuando se habla de inseguridad, el tema obligado es la narcoguerra que libran el gobierno y los cárteles. Y es que, en efecto, no se puede ensolayar las consecuencias de una guerra que se declaró a muerte. Pero pareciera que, al amparo de la guerra mayor, los delincuentes comunes también han encontrado una manera de subsistir, a una costa del riesgo que implica que calienten la plaza para los capos mayores. Hoy, el tema constante en los medios de comunicación tiene que ver con el número de personas que han perdido la vida a causa de la guerra frontal. Se habla de ejecuciones sumarias, de levantones, decapitaciones, secuestros, de narcomantas y del miedo que ha invadido a poblaciones enteras. Pero ya lo dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. En este entorno donde la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los mexicanos, los delitos del Fuero Común se han incrementado de manera notable, aunque las primeras planas de los periódicos hablen de asuntos más importantes. Por ejemplo, de acuerdo con los más recientes reportes de la autoridad, los robos a casa-habitación y los robos de autos, además de la extorsión telefónica de quienes se hacen pasar por narcos y los delitos cometidos por menores de edad y por adictos, han repuntado de manera considerable. Afirma Carlos Mendoza, secretario técnico del Comité Evaluador del Acuerdo por la Seguridad, el alza en los robos a casas tiene su origen en un desdén de las entidades por combatir los delitos que les corresponden ante el tema del crimen organizado. Las cifras ilustran acerca de la magnitud del problema. En 2009, 287.6 viviendas diarias fueron robadas, lo que generó 94.254 denuncias de ilícitos cuando los moradores estaban ausentes. Además, se contabilizaron 10.736 atracos con violencia. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, tan solo en los primeros cuatro meses de este año se registraron 23.542 robos de vehículos, 15.8% más que el mismo periodo, en 2009. Martín Barrón, criminólogo y especialista en temas de seguridad del Instituto Nacional de Ciencias Penales, da en el blanco. El problema es grave, afirma. ¿Cuál de los dos es más grave? ¿El homicidio o el robo? Si hablamos de que el robo representa el 80% de un millón y medio de delitos, es mucho más grave el robo. Pero aunque en la mira de la autoridad del crimen organizado sea el tema fundamental, la vida sigue su curso, y antes de que la violencia del narco se desatara, el delincuente común ya estaba aquí, como las cucarachas en los primeros tiempos, maestras en el arte de sobrevivir. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Síguenos por Canal 10. Sábados, 10 de la mañana. Domingos, 8 de la mañana. Análisis Político. Continuamos. Análisis Político.